Un grupo armado de 8 personas, a bordo de dos camionetas, atacaron al director de la Policía Municipal de San Felipe, Ramón Valdés Salas, donde falleció el subdirector Erick Aguilera Barajas y el comandante Norberto Ornelas Nava, donde se detectaron al menos 38 casquillos, confirmó el fiscal general del estado, Iván Carpio Sánchez. Fue durante la tarde del martes, donde se activó un operativo con el ejército, con resultado de un detenido y dos personas más que estaban bajo investigación. Se tuvo inmediatez en la reacción, se lamenta y se reprueba y se condenan los hechos, se tienen personas intervenidas, se tiene al menos una de ellas ya con la convicción de buscar consecuencias penales para que enfrente el debido proceso y que sea imputado por haber participado en el homicidio de los compañeros. Las siglas invitan a pensar que por los números y por las iniciales que se advierten, existe la posibilidad de que se trate de organizaciones que pueden vivir en el estado de Sinaloa. Hoy se informó que fueron aseguradas más de mil cartuchos de diversos calibres, 10 armas de fuego, 9 largas tipo cuerno de chivo, 2 automóviles, equipo táctico y chalecos balísticos con emblemas del grupo delictivo de Sinaloa. El director de la policía se encuentra bien físicamente, informó el fiscal. El presidente del Consejo Funcional de San Felipe, José Luis Dagnino, y la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, condenaron el ataque y lamentaron los fallecimientos y señalaron la necesidad de mayor coordinación en materia de seguridad. El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Policíacas de Baja California, Alejandro Monreal Noriega, lamentó el ataque y aseveró que en los últimos 10 días, al menos 5 agentes de la policía han fallecido por ataques en el estado. Nosotros solicitamos que se reforme la Ley de Seguridad Pública Ciudadana, la actual, para que los policías puedan llevarse su arma a su casa. Somos la corporación más auditada en todos los sentidos y es una herramienta indispensable para nosotros, los cuerpos preventivos, que no nos podemos llevar nuestra arma a nuestra casa y pues en estos momentos que vive Baja California, la situación del tema delincuencial, pues necesitamos también estar protegidos en ese sentido. En un evento de Canaco, rindieron un minuto de silencio por los hechos ocurridos ayer en San Felipe.